eCultura, miradas sociales y políticas de la cultura local Agustina Remondini, Rodrigo Mercado, Florencia Angeli, Diana Redolfi Hacemos eCultura, realidad es que hace Nico Regresamos con más de eCulture y viene el otro momento Viste que yo les dije, yo no miento Hoy era programón, era verdad Yo no miento, dije, si ustedes se unen a las 16.30 Tuvimos ya la entrevista con Peligro Badén, o sea, notón Y si ustedes se unen a las 17, yo les dije, también va a estar muy copado Porque ahí tenemos una columna, pero tremenda Espectacular Que les va a encantar y que de hecho hicimos trabajar a nuestra audiencia Ya para nombrarla Y el tema de la columna la eligió un oyente O sea, a ese nivel La columna de psicología a cargo del licenciado Valentín Riera Porque me encanta decir la palabra licenciado Y este tema que voy a tirar el título Y lo vamos a presentar a Valen Construcción de personajes con enfermedades mentales en el mundo del cine Tomá pavo Tomá pavo ¿Eh? Un temón Y damos pie a Valen ¿Cómo estás, Valen? Que ya no los quieren robar acá, ¿eh? Sí, lo vimos en Sí, en eSports estuvo Ya los chicos de eSports no lo quieren robar Buenas, ¿cómo andan? Sí, tuvimos una colaboración chiquita con los chicos de eSports Pero yo dije, no, yo soy de cultura Estoy fiel acá donde me trajeron por primera vez Claro Así que yo soy hincha de cultura Acá nos dicen que muy cortita no fue la participación Porque duró una hora No, igual pobre Valen, ¿viste? Nosotros le decimos, no, tampoco lo vamos a retener Chicos, no seamos tóxicos Me dicen a mí, claro No, está bien Mariana Ya hablamos de la toxicidad acá, chicos Lo hablamos con Valen No, no, sí, pero empezamos con una pequeña colaboración Que ya con Naiko, uno de los conductores Que ya hacía bastante tiempo que, bueno Que habíamos pensado en armar algo En un tema también súper interesante Como es, bueno, toda esta nueva visión De cómo se está cambiando el pensamiento De los videojuegos, por ejemplo Que antes era simplemente una diversión Y ahora pasan a ser un medio de vida Pasan a ser una forma de expresión De un montón de otras cosas Así que, bueno Estuvimos haciendo esa colaboración Pero hablaré que yo soy hincha de cultura Nada, sí, aparte le mandamos un saludo A los chicos y las chicas de eSport Que hacen un programón Así que le mandamos ahí un beso Bueno, vamos a lo que nos compete Que es este temón del día de hoy Que la verdad que no sé Cómo lo vamos a empezar a abordar Valen, vos dirás A ver Hoy vamos a tener un temazo Que me encantó cuando Bueno, primero que nada Muchas gracias a la gente Que se cojó tanto Y que habló Y que dijo un montón de temas Súper interesantes De hecho estuvimos discutiendo Qué temas hacíamos Todos los temas bien propuestos Sí, sí Y al final nos decidimos Por este De tratar un poquito De cómo se ven A los personajes Algunos personajes muy icónicos Con enfermedades mentales Para empezar quizás A sacar algunos prejuicios Algunas cosas que están ya armadas Y que, bueno El cine en este caso Nos lo muestra Y por supuesto Nosotros lo compramos Entonces, por ejemplo Vamos a pensar que no sé Alguien que tiene unas características Que sean más bien Psicopáticas Tiene que ser sí o sí Alguien lleno de sangre Que viene de matar Un montón de personas Y bueno Y vamos a poner un poquito En discusión eso Bien Vamos a empezar Por ese lado Me gustaría quizás Lo primero que podríamos hacer Es eso Como poner en discusión Lo que se nos muestra Del otro lado de la pantalla Claro Buenísimo Sí, me gusta Me gusta como que vayamos Al análisis De este tipo de personajes ¿Querés valen que arranquemos Con el primer video Que acá nos trajo Nuestro compa Roder y Mercado Para que lo analicemos? Dale Encantado Buenísimo Lo tiramos entonces Y lo vemos ¿Te gusta Hugh y Luis And the News? Mmm Un poco Sus primeros trabajos Eran demasiado Modernos para mi gusto Pero cuando Sport Salió en el 83 Creo que tomaron su rumbo Comercial y artísticamente Todo el álbum Tiene un sonido claro Y vívido Con un profesionalismo Consumado Que en verdad Realza Las canciones Han sido comparados Con el bizcostelo Pero creo que Hughie Tiene un sentido del humor Más ácido Oye Halberstrand ¿Sí Allen? ¿Por qué hay tanto periódico Tirado en todo este apartamento? ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro faldero O algo así? No Allen ¿Es un impermeable? Sí lo es En el 87 Huey lanzó esto Paul Su álbum más completo Creo que su obra maestra Indiscutible es Hip to be Square Una canción tan pegajosa Que es probable Que nadie escuche la letra Pero deberían Porque no solo habla De la concordia Y la importancia De las tendencias También es una postura Personal De la banda Oye Paul Trata de conseguir Una reservación En Torsis Ahora Maldito estúpido Bueno Tranqui Tranqui el tipo ¿Viste? No aparentaba Que eso iba a suceder Y de repente Sucedió Hablaba de la música Que se yo Pum Hachazo De repente Que te veas como Epa ¿Qué pasó acá? Bueno Tomo esto que decís Dale ¿Por qué Vos te sorprendiste? ¿Por qué decías No te esperaba Que de alguien así De un tipo Como el que te presentan Iba a ser eso? ¿Por qué a vos No te daba la sensación De que ese tipo Podía ser un asesino Por ejemplo? ¿Qué me podrías decir? Y porque Como que Parecía una persona Normal Entre comillas ¿No? Tipo estaba hablándolo Más bien Aparte como que No sé O sea Voy a decir Todos los estereotipos ¿No? Que podemos ya decir Está como bien vestido Como que No pareciera Que fuera una persona Que de repente Pac Te va a Tener un hachazo ¿No? Como que va por ahí Bueno Eso que estás diciendo Vos Es súper Súper interesante Y aunque parezca Mentira Y una locura Durante mucho tiempo Se asemejó A la locura O al asesinato O a cosas Delictivas Con qué tan feo Era por ejemplo Una persona Claro Estos van a decir No pará Estás diciendo Cualquier cosa No Hay una Una ciencia Una pseudociencia Que en mucho tiempo Fue considerada Una ciencia Que es la frenología ¿Qué es la frenología? Es una forma En que se medía La cabeza Básicamente Y en donde había Cierto tipo De personas Que tendían Más a ser Por ejemplo Asesinos Y estas personas Siempre eran Las personas Que eran Más feas Físicamente A ver Una aclaración Feas ¿Para quién? Para la mirada Eurocentrista Por supuesto De quienes eran Que desarrollaban Esta teoría Entonces Por ejemplo No sé si conocen El famoso caso Del petiso del judo Acá en Argentina Bueno A ese asesino Se lo Primero Se lo Enjuició Y rápidamente Se lo Tildó de culpable Por cómo era Su fisonomía Que era justamente Una persona Que no era No tenía los rasgos Más adecuados Por el caso contrario ¿Qué pasó con él? Y ya que estamos Hablando de películas Con la famosa película El ángel Y cuando hablamos De Robledo Puch Este asesino Que era tan lindo Y la gente decía No puede ser No puede ser No puede ser un asesino Entonces A mí Lo primero que me gustaría Hablar es esto Alguien que tiene Algún tipo de características Psicopáticas Como este caso De Christian Bale Un actor Como lo ves Un tipo lindo Un tipo que parece normal Un tipo bien vestido Tranquilamente puede ser Un psicópata Es decir Tener algún tipo De características Psicopáticas Claro Hay que hacer otra Salvedad Que sea Una persona Con rasgos Psicopáticas No quiere decir Que sea un asesino Sí o sí ¿Qué es Una persona Con rasgos Psicopáticos? ¿Cuáles son Estos rasgos? Yo que les voy a nombrar Algunos rasgos Y fíjense Y fíjense Si no son totalmente Comunes A muchísima gente A ver Por ejemplo Egocéntricos Sí Ausencia de empatía Que no tengan mucha empatía Con el resto Sí Necesidad de satisfacción propia De satisfacción personal Un encanto superficial Ser lindos Ser atractivos Ser entradores Ser Que tengan buen chamuyo Que tengan buena parla Eso ¿Les parece alguien Algo de Que es súper loco De un tipo loco O es de alguien Común? Conozco varias personas Así Así que Me parece Como algo medio común Pero me Empezó a tener miedo Comunes Pero todas juntas Como que Te dan una Exacto Pero a ver Vamos a un ejemplo No tan drástico Como que vimos Que es Que mata a alguien Con un hacha Muy bizarro Viste Muy violento Por ejemplo Vamos a ponernos En un pueblo chiquito Un almacén Y viene una cadena Gigante de supermercados Y el gerente Que con esta nueva cadena Que va a hacer Se va a poder comprar Un auto nuevo Él ya tiene una buena Guía pero tiene un auto nuevo Y viene el almacenero De toda la vida Y le dice Mirá Si vos ponés esto Este almacén A mí La verdad que me sacás Todos los clientes Yo no voy a tener más comida Y la verdad que Me estás matando Me voy a fundir El tipo dice Todo bien Pero a mí no me importa O sea Está pensando en sí mismo Está pensando en pisar a otro En sacarle toda la La posibilidad de progreso Al otro ¿Por qué? Porque él va a tener Un autito nuevo Claro Entonces por ejemplo Esto también es un tipo De características Psicopáticas Las personas de los negocios En la política Donde no importa mucho El otro E importa más uno mismo Eso también son Características Bien Bien Psicopáticas Entonces Fíjense que Cuántos prejuicios Estamos sacando ya de una El psicopata primero No tiene que ser Alguien feo Y alguien loco Que está matando Y segundo Que mucha gente Que conocemos Puede tener Algún tipo de rasgo Psicopático Y ojo La última aclaración Puede haber gente Que tenga ciertos rasgos Psicopáticos Y que sea incapaz De matar una mosca Por supuesto Por supuesto Ah bien Pero Tienen estos rasgos De que No importa más ellos De que a lo mejor No tiene tanta empatía De que no tiene Tantos pensamientos Por el otro Y que a un mínimo Beneficio propio Y bueno Si vos te jodiste A la suerte Pero fíjense Cuánta gente Podemos hacer así ¿No? Sí, sí Tal cual Bien Bueno Me parece bien Como para arrancar Entonces con Con estos Derribando estos Estereotipos Si te parece Vale Vemos el segundo video Que trajimos Y lo analizamos Vale Tu arma No Me hace daño ¿Qué? ¿No estás viendo Que no soy humano? Kevin Es un hombre Yo soy Mucho más ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú eres diferente de las demás chicas! Sigue caminando, en un momento abre las rejas y llega a un punto como que da un clic, va otra persona, otra personalidad que tiene y como que se va. ¡Qué loco! Sí, la película está muy buena en ese sentido, y bueno, ahora vale no voy a explicar, porque va cambiando todo el tiempo de personalidad y no necesariamente muy físicamente, y el chabón lo hace muy bien este trabajo. Bueno, algo que sí es muy interesante, y este fragmento me gustó y yo quería justamente hablar de esto de lo físico, porque eso por ahí es algo que es poco esperado. Primero vamos a ver de qué estamos hablando. Se conoce comúnmente como trastorno de personalidad múltiple, o sea que tiene muchas personalidades, en realidad el nombre oficial sería trastorno de identidad disociativa. ¿Qué sería esto? Cuando en un mismo cuerpo, de una sola persona, el sujeto piensa, o mejor dicho, tiene más de una identidad. Es decir, en un solo cuerpo existen más de una persona, psíquicamente. Esto es una enfermedad obviamente muy grave, no es común, pero se produce cuando hay, por ejemplo, en un niño, algún tipo de abuso, algún tipo de trauma muy grande, algo muy muy grave emocionalmente. ¿Y esto qué es? Es un método de defensa. Es decir, las personas neuróticas tienen un método de defensa que es la represión, que sería como lo más básico, en donde hay algo que no nos gusta, bueno, lo reprimimos, como que nos olvidamos de eso. Ahora, hay algunas situaciones en las que la represión no alcanza. Y es tan grande el trauma, tan grande este mal que nos haría a la persona y que no podríamos seguir viviendo, que directamente lo que hace la persona es disociarse, abrirse, crear una nueva personalidad. Una nueva personalidad limpia, sin nada de esto que le ocurra. Y algo que ya empezamos a ver es que, ok, la importancia del pasado, la importancia de la niñez, la importancia de lo que sucede en estos casos, que son muy graves. Y hablamos un poquito del cuerpo. Por supuesto que acá en la peli está un poco exagerado porque le pegan dos tiros y el sujeto sigue. Ok, ahora, sin embargo, vamos a ver que los distintos integrantes del cuerpo, las distintas personalidades, no solamente van a tener características psíquicas muy diferentes, por ejemplo, van a tener una voz diferente, van a tener una personalidad diferente, van a tener una historia diferente. Hay casos extremos en donde ha llegado a incluir lo corporal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, puede ser que tenga más fuerza, si por ejemplo una de las personalidades es una nena de 5 años, no va a tener tanta fuerza como si es un luchador de lucha libre de 30 años. Pero a veces podía entender más o menos con el tema de la adrenalina, con el tema de la influencia de los músculos, pero pasó en un caso extremo que fue en Inglaterra, en donde un sujeto que tenía este trastorno de personalidad múltiple, una de las personalidades tenía diabetes. Es decir, una de las personalidades decía que tenía diabetes. Y entonces los médicos, los psicólogos, los psiquiatras de ese momento lo tomaron como si era algo solamente de esa personalidad, pero algo psíquico, no físico. Resulta que el sujeto, cuando estaba en esa personalidad, tenía ataques diabéticos y necesitaba insulina, pero solo en esa personalidad. Después venía otra personalidad y ya no necesitaba insulina para vivir. O sea, fíjense que si bien acá en la peli está sumamente exagerado, porque si le pegan un tiro o dos tiros, obviamente se va a morir, pero fíjense hasta qué punto impacta en el cuerpo esto. O sea, esta peli es un poco exagerada, sí, pero marca algo muy interesante, que es el poder que tiene la mente sobre el propio cuerpo de las personas. Y más aún en estas, cuando se produce una disociación tan grande entre los distintos personajes. Sí, hay una parte de la película que vos estabas diciendo eso, que él en una parte interpreta a un nene pequeño, que sería él de cinco años, y si comparamos a lo que acabamos de ver, ahí te das cuenta la diferencia. Uno tiene mucha fuerza y él actuando de cinco años es muy débil, muy asustadizo, tiene paranoia en todo, entonces ahí te das cuenta que no tiene nada que ver justamente eso que decías vos, ¿no? Porque es la misma persona, pero cambia totalmente cuando se transforma en otra, ¿no? Es muy interesante esto que decís, justo estuve viendo una entrevista a una chica que tiene una personalidad múltiple, ella tenía ocho personalidades, y entonces cuando ella estaba hablando, hablaba primero en plural, es decir, decía nosotros para referirse a lo que nosotros vemos como ella. Y algo muy interesante que ella definía a la personalidad con la que nació, la primera que tuvo, como el host. O sea, como acá, por ejemplo, el host que creó el Zoom y después todos nos metimos. Claro. Y por supuesto que comentaba que, bueno, no todas las personalidades se llevaban bien. A ver acá, a lo mejor somos cuatro personas, y capaz que después de un tiempo nos empezamos a llevar mal si estamos todo el tiempo todas juntas, ¿entiendes? ¿Dentro de ella misma como que se relacionan sus personalidades? Sí, 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 puede haber relación. Es más, puede haber que sea, por ejemplo, casos muy contradictorios. Es decir, una persona, una de las personalidades puede ser, por decirte, no sé, un asesino que le gusta matar y todo, y la otra ser un van de Dios que se siente muy abrumado por lo que hizo. Porque en parte él también lo hizo. ¿Se entiende? Entonces, no es que todas comparten una misma conciencia, son diferentes personas en un mismo cuerpo. Es muy, muy interesante este tema. ¿Cómo puede convivir una persona con esto, digo? O sea, que claramente tiene que tener un tratamiento súper intensivo porque te volvés loco. Bueno, sí, por supuesto. Pero, a ver, ahí es una patología muy, muy, muy grave y son sumamente impredecibles. Claro, sí, parte. A ver, puede ser que con medicación... Acá una aclaración que me gusta hacer. Porque yo, obviamente, soy peronero del psicoanálisis y está todo bien y a mí me encanta. Yo voy a estar en contra, por ejemplo, muchas veces de la sobremedicación y demás. Acá hay un punto en donde, por ejemplo, la psicología o el psicoanálisis tiene un lugar donde flaquea. Y acá, por ejemplo, se tiene que usar medicación psiquiátrica, para poner un ejemplo. Entonces, en estos casos, con el psicoanálisis, con la psicología, no alcanza. Entonces, una de las formas, quizás, de mantener más estabilizado a casos muy extremos como este, bueno, es con medicación y demás. Sin embargo, no deja de ser bastante impredecible. Porque a lo mejor, una de las personalidades, de las ocho que tenía, por ejemplo, esta chica, se quiere ir o no quiere tomar la pastilla o lo que fuere. ¿Y cómo hace para controlar eso? Es realmente muy difícil. No sabes con quién estás hablando. No sé si estás hablando con una o con otra. Hay que preguntar. No se pueden cambiar a gusto las personalidades. No es que la chica decía, bueno, ahora yo quiero que venga ella, quiero que venga otro personaje. Entonces, es muy, muy interesante. Y algo que también me parece muy curioso y que está muy bueno para, yo creo que esto va a ser un desarrollo de acá a futuro, una de las personalidades que tenía esta chica era, no era humana, era más bien como una creación similar a la de un videojuego que ella jugaba. Entonces, eso va para pensar, porque claro, antes era muy difícil quizás tener una realidad virtual tan cercana y sentirte tan identificado con, por ejemplo, un personaje de algún videojuego. Entonces, ahora, en estos casos, hay personas, sí, de otras personalidades, pero también va más allá del humano. Bueno, entonces, esto es algo que vamos a empezar a ver y tenemos que estudiar y se continúan estudiando aquellos que trabajamos con la salud para ver, bueno, ok, qué personalidades tiene cada uno y cómo tratamos. Entonces, por supuesto que acá el tratamiento es muy complejo y por suerte no pasa mucho, porque son patologías súper, súper graves. Claro, la verdad que me quedé como pensando, ¿no? Sí, tremendo, la verdad que... Sí, 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 o sea, cómo le debe costar a una persona así también relacionarse incluso, ¿no? Debe ser complicado, pero bueno, la verdad que estas columnas siempre nos están quedando cortas. Sí. Estamos como para hacer dos horas con esto, ¿no? Porque ya se nos fue el tiempo, nos habían quedado dos videos más, que están más que interesantes, así que, Valen, no sé si te parece, te propongo a que hagamos la parte dos por ahí en la próxima columna y tiramos estos dos videos y por ahí le damos un cierre como un poco más amplio porque realmente estaban interesantes las otras dos películas que habíamos traído para analizar. Bueno, buenísimo que sea así, que nos quedemos cortos de tiempo porque estamos charlando, porque hay preguntas, porque surge interés y no que nos quede espacio en blanco. Sí, tal cual. La verdad que lo de hoy fue como tremendo. Sí, yo, o sea, estoy como en shock, te juro. Lo de la diabetes en una personalidad. Sí, 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 re. Sí. Tal cual. Así que, bueno, podemos hacer eso, entonces. La dejamos como parte uno, esta, y después hacemos la parte dos. Valen, encantado, encantado. Bueno, gracias, Valen, como siempre, igual por siempre estar atento y predispuesto a los temas que te tiramos y, bueno, que nos traigas la data ahí porque, bueno, vos sos el que sabe acá, ¿no? Así que, gracias por tu tiempo, sobre todo, porque sabemos que también estás a full. Bueno, no, por favor, siempre es un gusto y, como siempre digo, me encanta este espacio, me encanta la cultura, me encanta el programa, las cosas que hacen, así que siempre voy a estar para lo que ustedes propongan. Bueno, gracias, Valen. Si les parece, a ustedes del otro lado nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de cultura. Seguí prendido a Vorterix.